bueno que yo que pasa en el mismo sitio y a la misma hora y a la misma hora y hasta que con el juego este a ver que lo encontramos bueno para dar ayer dejamos este juego prácticamente terminando el tutorial en la fogata vale hoy medio rápidamente a la fogata porque ya se me quedó allí frito y lo he grabado en la fogata vale entonces nos vamos del tirón para allá a ver si hoy encontramos algo más que sepamos verdaderamente si el juego merece la pena vale vamos para allá bueno vamos a ir cogiendo vamos cogiendo esto del tirón hoy está el día un poquito vamos porque se me ha ido el router y entonces he tenido que configurarlo todo de nuevo el mex este vamos a darle así ahí estamos y bueno también está jugando un poquito al long echo 2 porque un momentito a ver me lo pongo y ya estoy con ustedes porque como hoy es hoy es el empiezo del del long echo 2 a ver aquí a ver si está grabando ya graba no graba o deja de grabar parece que no ahí vale 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 reno damos vale y comenzamos partida y le damos a cargar viaje cargar viaje aquí y le damos pues hoy es el lanzamiento del long echo 2 esperada secuela del long echo 1 y la está jugando el long echo 1 un poquito también para cogerle el aire no si acaso me haré otro vídeo luego un directo ya veremos lo que hago bueno pues me quedé aquí vale tengo mucha hambre entonces lo primero que hace antes de nada comerme fruta 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 así y este también que me baje un poquito el hambruna que tengo y vale todo eso ya tengo menos hambre vale bueno esto es el soporte del curtidor de pieles soporte esto es cosas para hacer ya que me han salido y saco de almacenamiento bueno vamos a seguir yendo para acá vale este el fuego donde lo dejamos ayer hoy vamos a vivir más ligarito aquí está el tío palito ya lo vamos cogiendo esto siempre es bueno para hacer fuego vamos a investigar por aquí uuuh no ahí no pues nada esto es una rana no vámonos que nos vamos rápidamente vamos a optimizar hoy el el tiempo cogiendo palito pedazo de tronco este madre mía más hueso adiós este que estaba ya empezando a hacer tururuta vamos cogiendo hueso el mapa tenemos que seguir para acá venga y más hueso esto que es parece un una que uuuh esto ya se le ha ido la pinza en plan místico no vale parece ser uuuh el Q como es al coro tenemos que seguirlo este que es y yo que te cago me cago en tu puta madre le meto un puñal le meto y yo lo siento tengo que comer se ha escapado se me ha escapado no tengo malos libres para almacenar vale pues aquí ya ni más nada vale esta ya no puedo ya tengo ya el tope y esto también o sea que vamos a yuuh bueno la física no está mal y dos piedras ahí dos piedras en el camino estos son más animales espérate 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 que me he cogido y yo ven aquí me cago digo anda si le doy que va bueno vamos a guardar esto aquí el cuchillo este y a ver donde tengo que ir mapa para la izquierda para allá para ese yo he cruzado para acá bueno de ahí es donde he venido no que ha salido aquí el uuuh se supone que esta es la cueva donde he estado aquí antes que aquí estaba la luz me cogió esto y se ha alargado un cuervo extraño te indica que avances bueno pues vamos para allá venga está el cuervo ahí mira aquí hay fruta no sé si lo podré coger pues parece que no por lo menos por aquí no a ver que ni mijita bueno pues vamos a pasar a esto y vamos a ir al obvio que es cruzado por aquí cruzado por aquí ah por ahí por ahí tiene porque por aquí tampoco no me voy a tirar una piedra albichaco ese bueno no me entretengo me a contar que me vale tiramos por aquí sigue habiendo piedra por un tubo esto parece que se puede ir para allá parece que se puede ir para acá empieza esto a abrirse un poco uff acuchillador pluma no tiene ranuras libre de almacenamiento venga ya que todo esto cuenta pues esto nada ¿no? calabaza seca esto no sé a dónde tiene que ir pues lo mismo tiro piedra afuera ¿no? por ejemplo no tengo no tengo no tengo piedras palitos este no este palito antorcha no tampoco vale esta piedra no esto tampoco que esto hace fuego madre mía que le se me quito esta la tengo repetida ¿no? vale pluma que no sepa qué es de momento yo puedo ir para arriba puedo ir para abajo ya no sé ya me he perdido vamos con el mapa vale pues ahora mismo está abierto todo para allá para acá venga por aquí por aquí por donde he venido y aquí ¿qué hay? madre mía ¿esto qué es? no sé lo que es el mapa pone algo no que se puede seguir para acá vale dice que ya ha hecho el ejercicio que tenía que hacer hoy aquí una cueva con piedras y más plumitas de esta no sé las plumas para qué valen ya no tengo ranuras libres madre mía se ha quedado un poquito en los huesos en una cueva nos vamos de aquí bueno parece que se está ampliando un poquito el campo nunca mejor dicho y ahí está aún exiliando el parraco espérate aquí nada estos son más palos aquí está el parraco que ahí está la pero ¿cómo tiro para allá? ¿subiéndome por ahí o qué? a ver ¿qué va tío? bueno aquí no se puede ¿por ahí? ah vale 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 me subo por aquí tengo hambre obviamente tiene pinta de ser por allí un poquito ya ha mareado ya no sé dónde estoy pero bueno o sea no ha mareado de yo de mareo tengo frío tengo frío si no espérate si no del mapa que ya me ya no sé más o menos dónde dónde estoy ahí esto que es ya se toca algo se hace algo se no sé no sé exactamente tengo fiebre ya tengo 35 y más hambre que el pedo de un ciego me voy a comer esto por ahí no me meto y por aquí me atribuyo el mapa porque ya no sé dónde estoy tengo estoy más mareado se supone que tengo que ir para acá vale un montón de me dio el mapa con el aquí seguimos para allá por el tronco este se puede o qué ay mira esto se come chato vale lo mismo es alucinógeno bueno este le gusta ok este es el hermano chico me acabo de comer vale sigo mirando el mapa hay 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 un paso por ahí abajo por aquí no se sabe espérate que yo vea otra vez el mapa lo del mapa no lo tengo yo muy cogido vale todo esto pegando por ahí vale parece ser que puede ser por aquí abajo ¿no? ¿cierto la pinta? sí vamos a ir comiéndonos la cetilla esta en el momento voy bien esto ya no ya no me vale para nada he dado toda la vuelta vale 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 y ahora ¿se puede tirar para allá o qué? no tiene pinta ¿no? ¿cómo llego allá arriba? me dice que el mapa otra vez ya hemos dado toda la vuelta claro lo suyo es ir para allá ¿no? es ir para allá a ver a ver al agua vale seguimos para acá amigos aquí más más nutrientes vamos a guardarlo vale y ahora aquí este es el mismo sitio que he cogido antes ¿no? para que yo vea aquí vale 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 pues que leo estoy esto no tiene pinta aquí me voy a caer me he metido aquí en la maceta esta para que ese es un sitio para dormir ¿y por qué para dormir tío? ¿aquí dormí? fogata ¿tengo que dormir o qué? vamos a dormir un poquillo esperamos un poco ¿eh? ya está ya está ya está ya está ya está Pepe vamos que sueño anda oscuro vale hostia lunas rojas ahí hay dos cómodos ah eso es las dos los dos que tengo que poner ahí vale vale pues este tío está aquí claro tiene toda la pinta de que tiene por aquí ¿no? ahí hay ahí hay un hola ay que te coco se ha ido para acá y ahí hay otra pastilla de esas otra pastilla que hay que ir por aquí vale toda la huerta donde está ahí está la pastilla efectivamente la pastilla se va para allá al sitio este está claro, ahora sí otra vez otro de estos y aquí no hay nada, no hay palos pero vamos, palos tengo ya por un tubo tengo palos y tengo de todo el cuervo está ahí, ya tengo que coger la otra, esa que está allí sí, ya, ya, ya te veo hijo, pero aquí me mato entonces hay que coger por aquí vale, por aquí bajo y por aquí nada tampoco o sea que hay que bajar uy, por aquí tampoco por aquí esto es una cascada tampoco hace frío pues a ver por aquí ah, vale, vale, vale ¿qué pasa, Domisán? tiene la cara que para una molleta esto por aquí vale, vale vale y esto ahora espérate que yo investigue por el mapa vale, pues tiene toda la pinta que es para adelante que es para adelante, para adelante, para adelante como los de Alicante porque aquí no no tiene mucho ¿no? esto ¿no? está ahí abajo pero por aquí no sé si tiene entrada esto por ahí a ver esto del mapa es arpecho y cogérmelo con el ratillo ¿no? vale a ver aquí tendría que ir pegado pegadito por aquí por la orillita esta del río bueno vamos a bajar por aquí amigo amigo quiero una entradita amigo amigo venimos por el lado bueno ¿no? ¿o no? estoy dando toda la vuelta pero no sé muy bien dónde está tío más mapas vale tiene que ser para acá para adelante porque esto no lo he hecho antes más plumillas ¿y qué le pasa a este? ¿le pasa a la pared? ¿le pasa a el cristo de la almoraima? uy me está con la leche que me va a hacer para allá ¿no? que tire para allá dice que tire para allá que tire para allá otra vez para allá ¿para dónde? espérate que yo miro otra vez el mapa en principio claro en principio es para acá ¿no? vale es que está allí tío me he ido muy lejos ¿no? aquí no hay nada aquí he estado yo antes chato esto no es nada por aquí tampoco además que es que ya no se ve un pimiento aquí iba a decir un carajo pero me he arrepentido última hora a ver y este entonces ¿cómo llego yo allí? pues ¿pero cómo va a hacer para allá si la luz está allí piche? pesado aquí tengo dos y la última ¿dónde está tío? mira dónde está tío pero ¿cómo ¿cómo llego yo para allá? o sea esto tengo que subir por allí hasta ahí está claro bueno claro está más bien oscuro no veo nada a ver tengo que subir por aquí ¿pero cómo tío? no se ve esto mucha subida o sea por ejemplo yo voy por aquí por aquí no tiene pinta de subir le estoy dando toda la vuelta a esto y ahí hay que hay hay como dos chicharras pero ahí no llego yo tampoco mire y hay como dos ¿qué es? dos bombillas ¿esto está en el mapa o no? tú sabes es que no llego tío estoy dando más vueltas que un homosexual en una feria esto más vueltas parece parece que estoy más cerca ¿no? mira esto no sé si lo he cogido yo antes esto es hongo me lo voy a comer a dos manos no me voy a comer cómo se pone el tío con los hongos ay por aquí por aquí esto no me suena a mí ay ve 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 que está por el otro lado tengo que subir por ahí por ahí y por aquí no bajo o sea tengo que subir por ahí hasta allí y de ahí para allá y de ahí para acá y de ahí para acá está claro ¿no? venga vamos por abajo me queda toda la vuelta esto esto cada vez se ve menos es ahí es ahí donde hay que subir tiene que ser ahí por por ex estoy aquí amigo ay amiguito amiguito feliz feliz en tu día amiguito que Dios te bendiga aquí está la pastilla vamos allá pastillones ahora que vamos allá ¿me puedo tirar? no hay que dar todo la vuelta otra vez y ahora que ¿qué ha pasado? ¿se mueve el paro? ¿qué va con un huevo ahí o algo? a ver ¿ahora qué? no sé hay que ir para allá supongo ¿no? porque el árbol el árbol mira aquí el árbol vale vamos al árbol ahora para bajar de aquí ¿qué? se mata pues se mata ahora sí ¿esto qué es? piedra brillante el árbol ¿qué pasa? ¿dónde está? aquí 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 uy que viene para allá Dios ¿qué pasa? ahí va y los 40 ladrones ¿y ahora qué? terreno de caza me meto ahí vale me he metido me he metido en el terreno de caza sigo de noche uy que oscuro está esto tío yo voy a dormir o algo porque si no lo veas ahí que salga el sol por antequera ahí está solo puedes colocar un máximo de tres fogatas en cada etapa vale pues vale dice con palos y cuchillos para crear un componente de arma vale pues vamos a coger palo pedazo de palo de pino que creo que creo que tengo ya tengo ya a tope vale pero no importa ahí ¿y esto qué? dice golpea rocas medianas con tu cincel para crear una cabeza de garrote vale entonces ahora esto tengo que dejarlo aquí tengo que coger cincel tengo esto ya tengo aquí una de esto de garrote esto está lleno para equipar armas ubíquelas en las ranuras del manto marcadas con la manita o sea esto está así espérate vale 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 pues me hacen falta un manto más grande y un paraguas porque tiene pinta esto de vale pues nada y ahora ¿qué dice? presiona para equipar tu objeto del arma con las ranuras de acceso amigo claro ya lo sí adiós poco por testigo y me da un arma vale pues nada vamos a seguir para acá está cayendo la del pulpo terrenos de caza vale vamos a coger palito y vamos a usarlo aquí ¿para qué? para guardarlo para que no me pase lo de antes vale voy a coger aquí un de esto y vamos a coger dos piedras y esto me hace un meserito esto no no enciende mucho no hace falta palito chico palito chico palito chico hace falta también más aquí y algún palito de estos chicos ya tenemos esos palitos ah vale era esto con esto claro no eran dos piedras ¿cómo se enciende la fogata tío? no jejeje pero no no arranca no arranca esto que no sé no sé qué es tío no sé esto no sé ¿para qué? ¿para qué vale? ¿y ahora qué? no sé ¿para qué vale? eso digo y esto esta no vale de hecho de hecho es que no vale y esto es el garrote este que no sé para qué vale y esto debería debería de o sea debería de hecho me lo está marcando no sé si el palo este debería ponerlo más para acá el palo más para acá algún palito más chico a ver pero es como si se lo tragaran no, mira no sé vamos a coger un palo mediano de hecho vamos fuera palito chico no sé se lo traga pero no no hace mucho no no arde no arde no arde no arde esto tío pues yo qué sé tío no arde o sea esto es como un campamento ¿no? tú estás entrando aquí mira voy a coger los palitos de estos chicos entro aquí me sale esto vamos más palo que he puesto ya lo puedo poner cojo la piedra de esta gorda esto no es porque esto no hace nada aquí pega 6 pasos pero tampoco es tío no sé si que es una antorcha espera espérate ¿cómo era la antorcha? por lo menos yo sí, sí ya sé que estoy aquí esta antorcha aquí a ver esto va un baratillo lo que tengo aquí esto ya no arde nada ahora, ahora, ahora y si hay algo tiene que pasar no sé nada tío no sé paso, ¿no? paso 40 kilos en vista de que no esto está todo lleno está todo regado de hierbajo y de cosas voy a coger el mapa tengo que ir para allá pues venga, para allá aquí no puedo hacer nada me voy a comer esto esto para arriba no tiene, ¿no? no pues nada vamos a pegar hay otro a ver qué pasa aquí talla palos con un cuchillo para crear componentes de arma palos con un cuchillo sí, hombre lo mismo y ahora palo con un cuchillo y ahora sí mira así ¿qué es un arco? tiene toda la pinta, ¿no? venga vamos a ponerlo aquí pero no es un arco ah tiras secas tripas tripas secas pues no sé tío esto no puedo guardar más pues esto lo he repetido lo he repetido lo voy a tirar por ejemplo este, ¿no? un pedazo de garrote ahí vale, pues habrá que coger tripas de tripas corazón aquí y ahora aquí venga tengo un arco tengo un arco vamos a hacer las flechas vamos a coger el palito este con el cuchillito otra vez mira, mira, mira mira tengo aquí palito tengo esto toma ahí tenemos tira hacia atrás de la cuerda y suéltala para disparar una flecha vale esto se pone aquí, ¿no? no en el callar este ¿cómo era, tío? tío, que se va no sé dónde la guardo esto, tío supongo que aquí es que no puedo para allá, tío se cae vaya, vaya mira, voy a quitarlo dice para disparar una flecha tira hacia atrás de la cuerda y suéltala vale esto ya lo he guardado y esto también lo he guardado en plan automático vamos a guardar esto más también vale dice cuando tengas flecha en tu aljaba y la aljaba ¿dónde estaba, tío? ¿dónde estaba la aljaba? o sea esto está claro que es así y la flecha se ha perdido no sé dónde está la flecha ahora vaya, tira esto era todo, ¿no? mira mira, pues ya tengo para tirar flecha madre mía esto que son mojones no, son piedras cogemos mapa mucho tú ves el mapa paño ahí vale puedo tirar para allá perfecto tiramos para allá ¿esto qué? piedra nada en esto tengo dulce de momento más que un juego de no sé de supervivencia lo digo porque estoy muy solo ¿no? parece un juego como de de puzzle o no sé también supongo que esto hay que echarle ahora ¿no? esto no es sabe un juego de esto que es casual que tú lo coges en un momento dado tiene un ratito y te pone esto te tienes que poner todo el rato ¿qué es esto? hombre, ahora vale vamos vamos a tirar para allá lo salió aquí otra vez aquí hay más de esto yo no sé si comérmela de momento me la cogo para acá y ahora y hasta aquí llegamos ¿no? parece que se ponía verde ahí no sé si se ha tirado me ha tirado aquí hay como un pasadizo aquí coño que estresillo está esto le he dado toda la vuelta y voy a llegar a una nueva zona dice que tengo hambre ya esto cada vez está más lejos claro cada vez tiene más terreno ya tengo muchos palos esto es para explorar para acá vamos a seguir la senda esta vamos a meterlo por aquí y ahí hay algo que un cangreo un animalito un bichijo esto que es wow esto es un de estos descuernos pero esto que hace aquí o sea esto que se supone que no sé esto parece que también el final de un de algo que tendría que hacer vamos a poner más para otra vez aquí poco más tengo que ir para acá y se busca el origen de la canción averigua tú el la 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 averigua el origen de la canción mira ahí hay un de estos me meto no me meto hay quemado me cago en tu muela te está entrando frío normalmente está frío vale yo estoy aquí tengo frío a ver vale otra vez coge todo esto con tantos cornamentos muy grandes se asoman por la cima del pasto vale, o sea que eso se supone que mira, ahí tengo que coger otra o sea, de momento parece que tengo que coger las habichuelas esas color rosita que hay un bicho es malo, es bueno vale para algo, me lo puedo comer yo que te meto que te meto tengo que buscar vale pues parece ser que el procedimiento no, me lo tengo que comer el procedimiento es el mismo tengo que buscar las habichuelillas estoy teniendo problemas técnicos mío, ¿sabes? el ojo me está molestando el ojo me está molestando ¿cierto qué es? ¿luna de sangre? ¿o qué? un stone head aquí hay que ir para allá vamos a ver el mapa puedes alejar a las criaturas con antorcha y fogata bueno pues lo voy a tener que dejar hoy ya otra vez por problemas técnicos tengo el ojo ya un poco me lleva llorando un rato ahí estoy aguantando el tirón pero a mí me entiende para lo que me van a apagar vamos a lo por ahí para lo que me van a apagar bueno 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 mira como tengo el ojo ya que llevo un rato ahí que no que no me hallo así que uff madre mía esto está peor cada vez ¿eh? así que vámonos al final del tirón bueno pues nada yo siento de que me veáis el ojo así pero es que es lo que hay ¿sabes? así que me voy a tener que usar mira tengo unas gotitas aquí que me voy a tener que echar ahora porque ya este que está aquí no puede más ahora lo único que voy a hacer será bajar el juego el On Echo 2 pero no creo ni que lo haga porque ya te digo que me está molestando el ojo me voy a tener que echar las cremitas y esto y los ojos son muy delicados y no puedes jugar con ello así que amigos si te gusta darle like si no es lo que hay yo os he querido enseñar porque os lo prometí un poco más del juego este de Stone in the Smoke y ya habéis visto que bueno va muy lento va muy lento y bueno para hacer un supervivencia pues la verdad habré jugado una hora hora y pico entre allí y hoy y bueno ya habéis visto como es en principio en la mecánica es con esas tres ambichuelas así para ir pasando pantalla no sabemos si más adelante irá dándote más cosas supongo de que sí pero un juego para que a ustedes les sella tiempo si os ha gustado y os ha llamado la atención esas son ustedes yo creo que no se lo voy a hacer más y más como estoy así con el lobo ¿sabes? así que me guardaré un poquito y nada amigos nos vemos en próximos vídeos te suscribes y nada a la campanita todo rollo ese nos vemos no se ve